La educación es la verdad de revolución, yo lo siento así, yo creo que lo que tenemos que tomar realmente es eso, es la palabra, y defender nuestros ideales en ese terreno de conocimiento, no con las armas en la tierra, porque eso es otra de las bases de la fundación, nosotros pensamos que con la educación se pueden formar hombres de paz, hombres que dentro de 15 años quizás no tomen la decisión de tomar un arma, sino que tomen la palabra para defender sus ideales. Pues antes del accidente uno ni iba a inventar de mina, se escucha decir que había grupos Bueno, pero del 2000 para adelante hubo muchas las víctimas que vimos por Mina, entonces uno ya y sí aprende y le da horror escuchar esta palabra. Mina es un artefacto explosivo diseñado para herir, motilar o matar a una o varias personas y también es un arma indiscriminada, o sea que no conoce a quién le va a hacer daño si es una persona humana o un animal. Un sonido tan enorme que en el momento en que la mina explota yo quedé de una pues como encalambrada, yo no sentía nada, igual la gente que llegó ahí mismo a la casa, que eso de muy lejos sintieron la explosión, sino que eso al explotar entonces queda como mucho rato retombando el eco de ese sonido. Una mina cuando estalla se lleva la vida, se lleva la esperanza, se lleva el futuro, se lleva la tierra y trae además muchísimo dolor, muchísima tristeza, muchísima frustración, pero sobre todo es que se lleva la esperanza y eso es muy delicado. Colombia, no sé, un país que en este momento tenemos con un problema grande que somos el país número uno en el problema con las minas antipersonas. Fíjate bien donde pisas, fíjate donde caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor. Yo en ese momento, no sé, sentí como si hubiera reventado una papelita ahí, ¿cierto? Y yo sentí que yo estaba volando. Bueno, mi sangre es pasión, mi sangre es vida, es fuerza, es amor, es dolor también, es sufrimiento, pero sobre todas las cosas creo que mi sangre tiene que ver con algo positivo, con algo que tiene que ver con la vida y con la proyección de la vida y del espíritu a lo largo del tiempo. Yo creo que conocí a Juanes, que me dijo que lo que necesitara, que podía contar con él y que no me sintiera pues triste que porque había perdido un pie. Yo creo que hay muchas formas de ayudar, solidarizarse con las víctimas, es muy importante también. No se trata de regalarles plata o de regalarles comida, sino de enseñarles cómo ellos pueden conseguir o cómo ellos pueden hacer su propia comida o cómo ellos pueden conseguir su propio dinero. Es muy importante. Para muchas personas es muy difícil sobrevivir sin un pie, pero a otros, por ejemplo a mí, si es muy duro, o sea, uno le da la nostalgia y uno se ve, o sea, uno ve el cuerpo completo de los otros compañeros y uno se pone a pensar, pero mentiras que antes, por ejemplo, a mí, ahora que me falta el pie, antes me siento como más, más entusiasmado a seguir, porque yo digo, la vida mía no acabó cuando esa mina me destrozó mi pie. Es que pase. No, allá, aquí con ganas de jugarme un partidazo. Y cuando tuve mi último niño, después de que tuve el accidente, mucho más, ese niño me produjo mucha alegría porque yo pensé que con el accidente iba a perder mi niño y no. Entonces, ese es quizá el día que para mí fui muy feliz. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos. Mi sueño realmente es ver a mis hijas crecer y cuando veo a mis hijas crecer, es ver a los niños de Colombia crecer, es vivir en un país en paz, realmente, es encontrar eso finalmente algún día, que podamos disfrutar de un país hermoso como este, sin temores, que la gente tenga posibilidades y oportunidades de vivir más en igualdad. Para ser visible, lo que la gente ve invisible, yo creo que hay que darle importancia, realmente, y tomarlo con seriedad. Uno, digamos, de los pilares de la Fundación también es ese, es como visibilizar esto, visibilizar el problema, la problemática y explicarle a la gente el solo derecho de hablar en reuniones o con amigos del tema. Eso es poner una agenda pública a las personas y eso es muy importante. Mi sangre también es tu sangre. Mi sangre también es tu sangre. Mi sangre también es tu sangre.